Buenas tardes, la última vez en la clase discutimos acerca de que básicamente para alinear una cuenca necesitamos tres componentes uno, un modelo digital de elevaciones, dos, un sistema de información geográfica, hablamos de uno que es de venta, que es el RGS, QGS, que es gratis y también GrassGIS, este último les pedí si recuerdan que lo instalaran para poder trabajar el tutorial que a continuación vamos a hacer y por último, por supuesto, tres, necesitamos el outlet de lo que sería nuestra salida de la cuenca, si recordamos la salida de la cuenca básicamente es lo que llamamos the mouth of the river o the outlet of the catchment, o the basin, y ahí era donde nosotros sacamos prácticamente los puntos, ok, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada y les pedí que instalar en GrassGIS prácticamente si ustedes instalan Grass, voy a abrirlo por un momento se darán cuenta que GrassGIS prácticamente es esta interfase es esta interfase que les presenta al inicio aquí yo tengo más localizaciones, ustedes deben de tener esto vacío no se preocupen, entonces no hay ningún problema pero bueno, lo primero es cómo obtenemos el modelo digital de elevaciones lo vamos a obtener muy fácilmente, en este caso lo vamos a obtener en una página muy sencillo que es de la NASA yo les voy a enseñar cómo hacerlo ustedes me van a seguir prácticamente lo que tenemos que escribir en Google Earth no en Google Earth, no en Google ustedes escriben NASA, Earth Data dan Enter y el primer link que les aparece dice Earth Data NASA dan click en el link se aparece algo muy similar a esto Earth Data, Open Access for Open Science prácticamente lo tienen más algo así lo que nos interesa ir es al botón en este caso que dice Find Data ok, damos click en Find Data y nos aparece un mapa de todo el mundo prácticamente como muestra acá hay diferentes plataformas o instrumentos o información satelital que querramos nosotros descargar bueno, en este caso nos vamos a ir aquí a Instruments y vamos a irnos a la pestaña de Aster o damos click en la cajita de Aster y lo primero que nos aparece es el Aster Global Digital Elevation Model versión 3 damos click ahí y nos dice que para cubrir todo el planeta prácticamente todo el planeta Tierra necesitamos 22.900 granules granules son prácticamente estas pequeñas imágenes ok, pero bueno no vamos a querer bajar no podemos bajar 22.000 granules lo que hacemos es que voy a minimizar esta ventana dándole click aquí en Collapse Panel y me voy a acercar a México me acerco lo más que pueda voy a acercar a la parte de Coatzacoalcos y le voy a dar a click aquí en la barrita en la parte de la derecha a este rectángulo y le doy click aquí en Special y ya me seleccionó un granul si doy click otra vez aquí en donde dice Expand Panel me aparece solamente el granul que seleccioné entonces yo lo que voy a hacer es bajarlo sin embargo muchachos es importante que ustedes antes de hacer todo este procedimiento aquí den en Earth Data Login y a ustedes les va a pedir que se registre dan el registro es muy fácil tienen que proveer una dirección de correo tienen que dar su email el institucional de preferencia tienen que dar su nombre y el uso en este caso recuerden que el uso creo que supongo que es educacional o pongan un uso muy muy simple porque ustedes meramente están haciendo no es investigación pero estamos basándonos en como obtener información denle un uso muy muy sencillo ahora para guardar esto les aconsejo que lo que hagan es una carpeta por ejemplo yo en uno de mis discos duros se llama Modeling creé una carpeta que se llama Grass Data entonces yo para este caso yo voy a borrar estas imágenes que tengo aquí fueron las con las con las que estaba yo prácticamente jugando inicialmente solamente dejo la clase que es la que tenía abierta entonces yo voy a descargarlo o descargo y voy a pedir que me descargue el día aquí me manda dice que yo estoy automáticamente ya bloqueado como se diga pero va a tratar un poco en redirigirme y me va a dar una la opción de guardarlo no le pongo open le pongo guardar en este caso le digo ok y me voy aquí a Modeling que es mi disco duro Grass Data y le voy a dejar definir el nombre que tiene ok le pongo safe y aquí en este internet ya se bajó son 10 megas no es muy grande la imagen entonces ya tenemos prácticamente el primer paso que obtuvimos un Digital Elevation Module cabe resaltar muchachos que esta información está en coordenadas geográficas no está proyectada recuerden cuando hablamos de proyecciones quiere decir que nosotros pasamos de un elipsoid que es la Tierra pasamos a un plano por lo tanto tenemos que hacer una proyección de algo que es redondo o tipo esférico hacia una que algún plano famoso tipo el mapamundi que nosotros veíamos siempre cuando nos mandaban a hacer tareas en la primaria entonces algo así es una proyección bueno pero tenemos que hacer la proyección la proyección se hace de hecho dentro del sistema de información geográfica ya que yo abrí ya que abrí GrassJS en mi pantalla principal hay dos cosas una donde están todas las localizaciones y una donde está el MapSet entonces el MapSet tiene Permanent digamos que este es un MapSet permanente donde no puedo yo eliminar o crear nada ok entonces es complicado entonces podríamos crear un NewMapSet pero por beneficio de la clase vamos a dejarlo así para que no se confundan un poco más y voy a crear en este caso una nueva una nueva localización ¿cómo le voy a colocar? dependiendo de ustedes donde se localicen yo por ejemplo fui casi casi por el Cerro de Santa Marta le voy a colocar SMWGS84 ¿por qué? porque está mi mapa está en World Geographic System de 1984 entonces así se llama en este caso la información que obtienes de Earth Data ahora le doy clic en Next y como yo ya obtuve o guardé una imagen voy en este caso a decirle que lo lea tanto la proyección como el dato del archivo que ya está aquí referenciado entonces doy clic aquí en Read Projection and Datum Terms le doy clic en Next y voy a buscar por supuesto el archivo que está en mi carpeta Grass Data en mi unidad que se llama Modeling doy Browse Other Locations Modeling Start Grass Data y doy clic en aquí se llama en este caso esta es la imagen 9610 DEM doy clic en Next y me comprueba el datum el datum es World Geographic System 84 proyección no tengo siempre las coordenadas están en longitud y latitud y ahora le doy en Finish me dice que si quiere importar directamente el archivo le diré que sí doy OK y listo ya tengo si se dan cuenta aquí uno que dice Santa Marta o SM WGS84 entonces le doy le doy en Start Grass Session y Grass siempre va a abrir dos componentes uno que es donde voy a trabajar que es mi consola o mi interfase que me incluye Layers Console Modules Data and Python yo voy a trabajar básicamente con Console and Layers OK y también tengo una ventana que es mi Display General es donde todos los mapos me van a aparecer esta sección roja que aparece en este cuadrado me representa la región en la cual puedo realizar operaciones matemáticas ahora para importar en este caso nuestro Raster hay diferentes formatos por supuesto pero algo que les quiero mostrar aquí por supuesto es que ya no es necesario importarlo porque ya está de hecho cargado por eso les dijimos que sí cuando creamos la location entonces doy clic en G and then I said List G.List y ups G.List yo digo Type Equal Raster y doy clic en Enter y aquí está el mapa miren si se dan cuenta aquí está el mapa ya en mi localización pero no lo muestra el Display entonces lo que hago ya sea que puedo yo agregar en este caso puedo agregar los datos por ejemplo un raster por ejemplo si le doy clic aquí en Enter Raster prácticamente puedo darle clic aquí y le doy Apply ok pero bueno en caso de que lo quiera hacer con comandos solamente voy a Console y le digo D de Display le pongo Raster D.Rast y le pongo Map Equal y me aparece por default el mapa que ya tengo ahí entonces le doy clic en el raster boom y aparece ahí ok si se dan cuenta mi mapa aparece prácticamente referenciado con la región de análisis en su caso no va a ser así entonces por ahí tenemos que hacer una modificación entonces mucho cuidado con a la hora que lo están cargando porque a veces no coincide la región con el mapa entonces tenemos que cambiarlo y es muy sencillo en general si vamos aquí en Settings dice Computational Region y podemos decirle Set Region y en Set Region le ponemos en este caso que haga un Matching con un Match Raster Map que prácticamente es el mapa que tengo yo en el display me dice que mi resolución por supuesto en este caso le voy a decir que mi resolución es igual a 30 efectos bounds existing y creo que es prácticamente lo voy a guardar como default y es todo prácticamente lo que tenemos que hacer para poder definirla entonces damos clic en Run y prácticamente dice que ha terminado y ahora si a ustedes si mueven el mapa ya les debe coincidir la línea roja con el mapa ok ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un polígono a partir de esta región como lo hago digo doy clic aquí en Vector y me voy donde dice Generate Area from Current Region doy clic aquí en Region y me dice que en este caso nombre el mapa y le voy a colocar Bounding Box SM que es Bounding Box Santa Marta ok entonces click on Run es un área si se dan cuenta y ahí está prácticamente ya tengo ya tengo yo en este caso mi área con el polígono si quiero cambiar en este caso con The Computational Region al Vector Map yo lo que hago es que me voy y doy clic aquí en Existen y me voy a Set Region to Match the Vector Map ok y por supuesto la resolución sigue siendo de 30 efectos no va a ser no va a haber nada y en este caso le digo correr y doy Run y termine con eso prácticamente tengo dos layers tengo el Bounding Box y tengo en este caso mi modelo digital de elevaciones ok prácticamente es lo que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con coordenadas geográficas que es WGS84 ahora bien tenemos que pasar a la proyección ya aquí leímos el mapa pero el mapa no podemos hacer ninguna operación porque está en coordenadas geográficas si ustedes observan acá abajo dice 96 grados 0.4 minutos 44 segundos bueno 44.32 segundos en West y 19 grados 59 minutos 16.87 segundos en North no está en coordenadas de hecho y no hay otra opción más que prácticamente verlo como como una coordenada si doy click en projection dice que no hay definición por lo tanto no podemos porque no hay una proyección entonces lo dejamos en coordinates y ahora me voy a salir me salgo doy click en quick grados doy click en quick i say no y ahora me falta la proyección estamos aún en el paso número 2 abro otra vez R no R grados otra vez lo abro y ahora que va a ocurrir yo tengo que crear otra localización para hacer mi proyección entonces voy a crear algo que se llame muy similar Santa Marta y voy a crear una localización una perdón una referencia que sea UTM North 15 ¿por qué UTM North 15? ahorita lo van a entender le doy click en next y me dice que mi primera opción primero la primera es select EPS EPSG Code o Spatial Reference System para poder entender la proyección prácticamente me tengo que ir voy a abrir Google Earth Close y bueno aquí tengo Google Earth y prácticamente si yo me voy a la parte donde está la zona del Cerro de Santa Marta yo tengo aquí activado una cosa que se llama UTM Zone el UTM Zone me dice en donde está localizado mi en este caso la zona geográfica o el UTM de mi plano y en este caso estoy en la zona 15 y como estoy arriba del ecuador prácticamente lógicamente es zona 15 norte entonces por eso es 15 porque yo estoy localizado más o menos por aquí ok es mi sitio de estudio bueno lo voy a cerrar y ahora le doy clic en Next y me pide que busque la zona que voy a hacer prácticamente a ver si por aquí está miren si yo en Google utilizo pongo WGS84 UTM Zone 15 north 15 EPSG aquí me debe de dar nuestro subnistrip map por ejemplo lo abro aquí y me dice que esto es la zona 11 12 13 14 y 15 es el código es 32 615 entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar y prácticamente me da WGS84 UTM Zone 15 north doy clic on that one y le doy clic on next y me pregunta si quiero toda la región digo bueno divido que si y finalmente le doy finished ahora si se dan cuenta ya tengo tanto Santa Marta WGS84 y Santa Marta UTM north 15 ahora doy clic click on SM UTM UTM and 15 y le doy clic on start grass session otra vez les recuerdo esta es la ventana donde están los mapas y esta es la ventana donde voy a aplicar todos los comandos ok bueno voy a extenderlo un poquito más para que se vea si nos damos cuenta aquí en este caso la región computacional como lo quieran ver la podemos ver en settings computational region y show current region solamente me da 1.000 ya está en metros está en el origen de mi plano cartesiano pero eso no nos sirve porque queremos que esté en UTM entonces como le voy a hacer voy a irme aquí a vector y voy a dar clic en develop vector map y me voy a reproject vector map from different grass location ahora en donde está en que localización tengo yo el vector map lo tengo en smwgs84 en el map set containing import vector es permanent y el name of the import vector se llama bounding box sm que fue la que creamos ok target prácticamente te lo da optional no tenemos que hacer nada y prácticamente damos correr run y damos en close no me aparece de hecho nada todavía en la pantalla pero si voy aquí a layers ya aparece bounding box le doy click on bounding right click on bounding box y le voy a dar en zoom to selected maps y ahí está la cajita esta que hicimos sin embargo la región no coincide con quien con el bounding box lo único que tengo que hacer es cambiar la región voy a hacer es computational region set region y aquí dice algo interesante dice bueno cual es la en este caso set region dice le voy a guardar como default le voy a decir que haga un match vector map entonces es en la de abajo en la última y le doy en bounding box otra vez aquí en resolution le pongo igual a 30 metros lo demás es prácticamente opcional que no tiene caso de la obra y le doy en correr run close y prácticamente ya la cajita roja está conteniendo la proyección ahora si se dan cuenta ya cambiamos ahora si checo la resolución perdón la region ya no es 1001 ya tiene otro nombre de otros números norte sur este oeste ok entonces es importante ver esta parte para que estemos conscientes de lo que tenemos que hacer posteriormente ahora lo que nos falta es importar el raster o proyectar el raster que teníamos en elevación que hacemos eso es muy muy sencillo vamos aquí a settings vamos a raster perdón y de ahí le hacemos un develop raster map y le damos en reproject raster map from different grass location entonces le voy a pedir aquí en este caso le voy a pedir la localización está en smw gs84 permanent y está el raster que quiero reproject es el digital elevation model que bajé en target le voy a poner dm santa marta i'm going to use the interpolation methods called lansos que es el mejor y la resolución por supuesto 30 metros recuerden que la resolución cuando vimos en en earth data y nasa vimos que era 30 metros entonces prácticamente es todo y le voy a dar en este caso run y lo va a proyectar esperamos un momento y prácticamente ya nos está ya tenemos el mapa ahí lo cierro y está prácticamente listo para hacer cualquier tipo de operación matemática en ello ok ahora por ejemplo si yo quisiera guardar este trabajo por si se ven interrumpidos yo lo que hago es que en workspace le digo save as y en la misma carpeta modeling grass data yo lo que coloco es por ejemplo utm santa marta y le doy save y ya tengo guardado lo que es el proyecto como tal ok entonces creo que hasta ahí vamos bien ahora que es lo que tenemos que hacer por supuesto lo siguiente es ya empezar a generar nuestra cuenca si queremos nosotros hacer en este caso redirigir lo que es nuestra nuestra región de análisis lo único que tenemos que hacer es y aquí settings computational region set region y le pedimos que lo haga match con el raster data so es este set dem santa marta y prácticamente resolución ya se sabe que es 30 metros bounding si le doy run close ya está prácticamente lo mismo está para el dem ya lo ya lo decimos únicamente para el dgm bueno que es lo que sigue por supuesto es generar en este caso unos mapas que se llaman flow accumulation flow duration y basin analysis para ese para ese caso lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama rwatershed se llama rwatershed rwatershed como ya vimos en 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 la clase y aquí nos piden varias cosas es todo esto prácticamente nos pide primero de cajón el elevation map entonces vamos aquí en dem s nos piden otra cosa como el depression depression raster map de ahí nos piden que más un threshold vamos a poner un threshold de 100.000 es un área bastante grande para generar las las cuencas lands of surface flow no nos interesa por ahora flow accumulation tampoco overland surface first flow tampoco entonces nos vamos aquí a outputs y aquí en accumulation le ponemos acc santa marta bueno ese es mi nombre ustedes pueden poner lo que quieran en output drainage le ponemos d direction santa marta y basins le ponemos ban o basin santa marta ok entonces le podemos también colocar apple for stream segment raster map no sé si hacerlo valga la pena hacerlo una vez pero bueno podríamos matar dos pájaros de un tiro vamos a vamos a colocarlo a ver si no nos sale algún error pero no creo entonces le vamos a ponerle string santa marta ok bueno entonces básicamente creo que tenemos todos aquí en la parte de optional vamos a utilizar el método de single flow direction que es un da method the default es el multiple flow direction pero en este caso por facilidad computacional porque sé que ustedes no tienen una máquina muy poderosa ni la mía parece tarda mucho entonces le vamos a poner el single flow direction d8 method y de ahí creo que es todo doy click on run se va a iniciar y va a tardar un poquito tengan paciencia ok creo que ya terminó nos cerramos y vamos aquí a layers para examinar todas estas partes primero en este caso vamos a ir analizando uno por uno tenemos voy a quitar el bounding box tenemos el dm que es la evaluación tenemos el accumulation todo esto es prácticamente cómo se acumula el agua de aguas arriba a aguas abajo en cada celda si hago un zoom se van a dar cuenta que otra vez se van a dar cuenta que aquí prácticamente es donde empiezan los ríos prácticamente aquí tengo yo un río que en este caso es verde y como se va como comienza a acumularse se empieza a colocar más azul de ahí del azul pasa a un azul todavía más intenso y ya empieza a definir lo que son los ríos principales que tenemos y por supuesto uno de los principales que tenemos aquí es el río coaxacoalcos que está en negro miren este es el río coaxacoalcos y este es uno de sus de sus branches ok bueno este es el flow accumulation de ahí tenemos el flow direction se ve medio extraño pero el flow direction prácticamente te dice te dice hacia en que dirección va nuestro nuestra nuestra agua nuestro flujo de agua por ejemplo si le doy a click en la cajita de una hoja con una plumita me dice prácticamente bueno este es stream raster permíteme voy a subir aquí flow direction y aquí en flow direction me dice que el valor es de 1 por acá me dice que el valor es de 4 por acá me dice que el valor es de 8 por aquí me dice que el valor es de 6 por acá perdón no de ira por acá me da otro de 5 o sea va desde 1 a 8 o sea prácticamente tenemos 8 formas de que el flujo fluya valga la redundancia hacia fuera de la cuenca quiere decir en este caso que tenemos norte sur este oeste noreste noroeste sureste y suroeste entonces tenemos las 8 direcciones cardinales ok bueno quito la dirección me voy en este caso al de basins prácticamente hizo como un barrido a través de un threshold de 100.000 son todas las cuencas que podemos encontrar dentro de ese rango que quiere decir que necesitamos al menos 100.000 celdas de 30 por 30 vamos a ver cuánto es en este caso lo que tendríamos que lo que tendríamos que tener si necesitamos 100.000 celdas de 30 por 30 ocuparíamos un área de 90 millones en este caso 90 millones de metros cuadrados de metros cuadrados que en este caso si lo dividimos entre mil al cuadrado nos queda necesitamos un área de 90 kilómetros cuadrados para poder definir una celda una cuenca entonces es lo que nos indica es un barrido de todas las cuencas que se pueden formar que están en un threshold de 90 kilómetros cuadrados para poderse definir ok entonces es prácticamente lo que tenemos para todos ustedes aunque más falta vamos a ver si por aquí sale streams aquí están los streams si se dan cuenta lo puse en aquí están los ríos principales si se dan cuenta aquí están prácticamente aquí se ve donde se forma una cuenca aquí se ve donde se forma otra cuenca aquí se puede ver donde se podría formar otra cuenca también depende del threshold por supuesto entonces podríamos refinar el threshold pero es cuestión de por ejemplo si quisiéramos refinarlo solamente le damos clic aquí le decimos que en igual de en lugar de 50 mil quiero un threshold de de 100 mil perdón le doy 50 mil no 100 mil y le voy a colocar dos líneas y le pongo override que significa que puedo reescribirlo voy a comenzar otra vez casi me caigo wow y se dan cuenta aumentó un poco no tanto pero aumentó un poco la densidad de las líneas y por supuesto al decrecer en este caso el threshold voy a tener muchas más muchas más cuencas que por ejemplo serían estas ya tengo más y así lo puedo hacer lo puedo hacer más pequeño por ejemplo si yo quisiera hacerlo más puedo hacerlo una última vez en lugar de le voy a poner 10 mil vamos a ver 10 mil mientras más lo aumente por supuesto muchachos esto va a tardar más así que tengan cuidado con cuánto que no me lo jueguen prácticamente aquí son 10 mil o sea el área es mucho menor y miren ya se hicieron más densa las líneas si en cuenta ya tengo más en este caso más líneas que me pueden representar en este caso una cuenca ok bueno entonces siguiendo con la tarea todo esto tienen que hacerlo por eso les estoy mostrando paso a paso donde quieran hacerlo siguiente es es ya prácticamente delinear tu cuenca cómo cómo le vamos a hacer no sé no es cierto no se creen si lo sé bien dejen vamos a utilizar un comando que se llama en este caso rwaterowlet se llama r.waterowlet nos van a dar clic aquí miren lo que nos pide nos pide primero el flow direction map nos pide el name of the basin el ¿cómo se llama esto? el nombre para la cuenca que queremos nosotros seleccionar y nos pide las coordenadas del punto de salida aquí ya tenemos el punto de salida miren aquí está ok entonces vamos en el paso casi paso número 3 ya para terminar la cuenca ahora primero el flow direction ¿cómo se llama? se llama direction SM ¿cómo le pongo en este caso? le voy a poner basin basin SM por ser de Santa Marta y me voy a ir aquí vamos a ir a cerca del cerro a ver si no voy a ir a cerca del cerro y le voy a colocar que en este caso vamos a ver que voy a colocarle a ver como se ve será interesante comer una cuenca de ahí yo creo que eso está bien entonces me voy aclaro una cosa les digo que no pueden utilizar el mismo granudo yo estoy haciendo el cual de la parte de Santa Marta pero no quiero que ustedes hagan este mismo granudo a la hora que bajen los datos de de la NASA quiero que me hagan otra parte de la República Mexicana no va a ser el mismo entonces mucho cuidado con eso me voy a acercar aquí donde está prácticamente esta línea y lo que yo voy a hacer es que aquí donde dice Coordinates of the Audit Point voy a darle clic en esta flechita y me voy a ir a esta celda y le voy a dar clic y si vieron aquí ya me colocó las coordenadas entonces ya coloqué las coordenadas y le voy a dar a correr doy Run oops oh dice que ya existe entonces permítame un momento vamos a darle aquí en Optional Overwrite damos Run y ya terminó wow that was fast y a ver donde está Base InSend aquí está mi cuenca si lo van a observar esta es la cuenca que se desarrolló a partir de esta salida se ve media fea ¿no? entonces podemos no se preocupen podemos podemos hacerla como en forma de vector y lo que hacemos nada más para hacerla en este caso como vector vamos a utilizar un comando que se llama Raster to Data no to Vector ok entonces hay una hay un comando se van aquí a la consola que se llama R to Vect entonces doy clic aquí en Vect y dice que el input de de Raster Map yo quiero que sea el Basin SM que es Santa Marta y le ponemos que sea Basin no Basin V de Vector Santa Marta Apple Feature es una área por supuesto y ya le digo que en este caso que le doy correr Run Boom ya está el área en Optionals voy a ponerle voy a reescribirlo pero le voy a poner una cosa que diga Smooth Corners of Area Features porque se ve media cuadradita ahí vamos a decirle que los afine y le voy a dar por supuesto que haga un Overwrite Run y miren ya se ve un poquito como más perfiladita entonces ya se ve mucho mejor pero también pues tampoco se ve tan bonito que digamos entonces tenemos que hacer mejoras pero antes de hacer una mejora voy ya solamente a que esta sea mi área de trabajo ok voy a hacer que esto sea mi área de trabajo nada más entonces para que esto sea mi área de trabajo lo que voy a hacer es aplicar una máscara y en este caso voy a aplicar una máscara que sea R Mask y le voy a colocar Name of the Raster Data to be to use as a mask se lo voy a ocupar entonces voy a ocupar solamente el Basing SM ok y voy a correrlo Run y se dan cuenta prácticamente solamente me quita me pone esta 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 parte y yo nada más voy a decir que sería Stream no voy a quitar este pero voy a poner este voy a quitar este y abajo debe estar el DHS y prácticamente Basing SM es la cuenca que tuvimos pero quisiera que esto tampoco fuera tan se ve como medio feo no gris únicamente entonces le voy a cambiar de color como lo cambio de color entonces voy a colocar en este caso otro comando que se llama DVECT Display Vector y voy a colocar que el map el map sea igual a ¿cuál es el mapa? que el mapa se llama Basin Basin VSM right yeah Basin VSM y voy a colocar que sea color it's gonna be equal to white and fill color va a ser equal to none lo quiero relleno y el width voy a poner equal to 1.5 ok so le voy a dar click en ok y ahora ya tengo otro pero prácticamente la línea está muy cortita no me gustó vamos a ver vamos a darle unos 3.5 a ver si así me gusta y voy a colocarle en overwrite oh este no importa esto es para dar características vamos a poner color black just use black para que no diga que somos racistas ok that's better so good so we have now the digital evasion model and then we have actually an area right podemos agregar a esto podemos agregar una una leyenda si nos damos cuenta aquí dice una legend raster legend y le podemos decir que sería una leyenda al gt elevation model y le damos en title le ponemos title le ponemos elevation 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 y que sean meters y le damos a click click on apply lo subimos un poquito por acá y yo creo que la fuente está bien creo que si ok así le damos elevation y meters ahí está la cuenca ya que delineamos solamente la cuenca nos faltaría prácticamente prácticamente nos faltaría que cosa nos faltaría los ríos si nos damos si vamos aquí al stream SM aquí nada más tenemos este stream aquí entonces está muy chiquito entonces lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a la consola y nos vamos hasta donde aplicamos watershed aquí y prácticamente le damos espero que no se desarrolle el trabajo vamos a darle que sean 1000 a ver que tal si con 1000 no sale vamos a darle a clean overwrite y y tenemos a ups algo pasó soon to select a map ah que pasó con mi mapa por eso decía que era peligroso hacer esto miren ok oh I know I know what happened I know what happened don't worry about it para hacer esto teníamos que remover la máscara vamos a reclocar remove ya fue removida y ahora si vamos a hacerlo ahí está ahí está otra vez si se dieron cuenta ahí nos aparecen mmm pues sí nos aparecen bastantes líneas pero vamos a ponerle de 100 a ver va a ser un poquito exagerados si nosotros cortamos la máscara recuerden que vamos a tener problemas luego porque no se va a poder hacer prácticamente los otros resters ahí está mira con eso es suficiente entonces lo que hacemos prácticamente es volver a aplicar la máscara aplicamos la máscara entonces sería la máscara sería arm.mask y vamos a crear en este caso se llama basing se llama basing SM I think right run close no lo hacemos así arm.mask sería en este caso no vector aquí está vector sería SM run must or refund in the current website hold on why is this no working okay optional all right there we go ahí está entonces si se dan cuenta ya tenemos los ríos pero lo único que no me molesta un poquito yo como soy bien quisquilloso no me gustan tantos colores entonces lo podemos hacer en este caso podemos hacer raster to vector se acuerdan que lo teníamos to vector entonces teníamos aquí damos click ahí y damos en este clase en raster map sería en este caso streams streams el otro sería streams streams vector stream vector santa marta y apple feature sería line ¿cierto? damos click click and run ok entonces en teoría la línea debe estar por ahí abajo y ahí está la línea son los ríos sin embargo ya para finalizar pues le voy a decir aquí en properties de esta línea debe ser este no este es este no stream 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 es este sería este en properties y aquí sería en colors voy a colocar el que no sea color que sea blue select apply este azul como que casi no se ve entonces voy a colocarle línea que sea un width mucho más grande apply algo así colors a ver si puedo yo bajarle este azul apply ahí está prácticamente ahí está cómo hacerlo ok y ya para entregar mi tarea aparte ustedes tienen que hacer prácticamente me tienen que entregar todos los comandos que en una línea y su producto comandos producto comandos producto y al final ustedes me tienen que dar este mapa y para guardar cada uno de los mapas que van a ir haciendo lo que tienen que hacer es prácticamente es save display to file le pueden colocar el en este caso la resolución que quieran y le ponen un template pueden ponerle más grande si gustan le dan clic en ok y lo voy a guardar en el mismo lugar donde yo tengo mi otras máscaras y le ponemos no this is not the one modeling le ponemos grass data y el nombre va a ser map watershed y le doy clic en save y prácticamente si me voy aquí a mi a mi carpeta aquí está mi mi mapa prácticamente en la hoja de word me tienen que ir colocada todos los comandos y al final este tiene que ser el producto final de su cuenca con la elevación como leyenda prácticamente vamos desde 1600 metros hasta hasta prácticamente no negativos pero sigamos como 400 metros ok recuerden que no tiene que ser la misma ubicación no tiene que ser la misma cuenca entonces para que tomen en cuenta eso a la hora de bajar el granul en los datos de la NASA bueno chicos eso es todo lo que les quería mostrar esta es su tarea para que tengan su semana santa un poquito ocupada si se dan cuenta esto lo hicimos en menos de una hora entonces no se preocupen tanto por por ello no bueno que tengan una excelente tarde y nos vemos para la próxima saludos y nos vemos